Cinco, tres, y tres, a retaguardia, uno, y dos, y tres, y cuatro, y... ¿Qué tú haces aquí tan temprano? No, 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 yo lo que me pregunto es qué hace él aquí tan temprano. ¡Listo! Aquí es donde dan las clases al canal del profesor Cho Chingao. ¡Sí, sensei! ¡Cho Chingao! ¡Ay, querido! ¿Usted cree que yo pueda incorporarme? Sí, puede pasar. ¡Claro! Bienvenido. Gracias. Yo estoy practicando los trapecios desde ayer en mi casa, pero yo me canso, como tú me ves. ¡Ay, ay! ¿Y qué hiciste ayer? ¡Puesa! No, ayer yo estaba... ¡No! Ayer yo estaba jugando Nintendo, pero me cansé. ¡Ay, mi amor, si se le nota bien los músculos que ha cogido, mire! ¡Ay, la boca se me hace a lobo! ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¡Nada! Y ya no... ¿Ya no te quitan la merienda? ¡No! Ya no me quitan la merienda, yo tengo un truco que me enseñó mi papá. ¡No! ¿Cuál es? Yo vengo merendado de la casa y la otra merienda la llevo a la escuela, pero nadie me la quita. ¿Por qué te pasa con los amiguitos? ¿Le vas a situar? ¡No! Yo le escupo, le escupo y me da asco. ¡Ay, qué asco! Es que como usted escupía, yo no me la como. Acuera que en un par de años a ti nadie más te quita la merienda. ¿Por qué? Sí, por esto, mira. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¿Ahora te toca a ti? No, conmigo no, conmigo no, que yo estoy cansadísima. Yo tuve tremenda pelea anoche. ¡No! ¿De vida vos? Bajate. No, niño, que la vi por el balcón, una bronca que duraba cantidad. Seguí así, lo cortamos. ¡Alúmero! ¡Cesco! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Lievo! ¡El sensei! ¡El maestro! ¡Chuchingao! ¡Chuchingao! ¡Hey! ¡Soy cintanera! ¡Soy la María! ¡Soy coronada! ¡Si tiene vergüenza, no me hablo en mar! ¡Ya! ¡Alumnos! ¡Lasticaron el ataque! ¡Sí, sensei! ¡Chuchingao! ¡Ay! ¡Maestro! ¡Yo no! ¡A mí me da miedo! ¡Me da ataque de nervio! Entonces, tú serás el protagonista. ¿Por qué? ¡A él! ¡Ponte al centro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Profe! ¡Una pregunta! ¿Ellos me van a pegar mucho? ¡Sí! 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 ¡Ah! Imagínate que a tu derecha te van a atacar estos tres hombres. No, ve, conmigo no cuente. Conmigo no cuente que yo soy pacifiquista. ¡Ah! 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 ¡Y en la retaguardia hay cuatro más! ¡Ah, no! ¡Pero! ¡Si por la retaguardia sí! ¡Ahí pesa un fe! ¡Vamos! 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 ¡Chis! ¡Y a tu frente hay seis enemigos más! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no! ¡Yo cierro los ojos, maestro! ¡Yo cierro los ojos! ¡Yo, yo me da... ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay, maestro! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Has matado al maestro! ¡Chochindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Maestro! ¡Usted está muerto! Espérate, todavía no... Ahí va, ahí va, me quedo. ¡Ay! 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 Ahí va. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! Lo quedamos sin yo chingado. ¡Maestro! ¡Maestro, usted está muerto! Yo tengo... Yo tengo una solución mejor para esto, me dijo mi papá. Y la tengo en la mochila. ¡Ay! ¡Tu madre! ¡No! ¡Maestro! ¡Ay, tú! ¡Pero si es un batitín! ¡Es un batitín de primero tan cien!